La Fundación Niños Dominicanos realizó como cada año la entrega de útiles escolares a niños y niñas en la comunidad Colón, Genimillo, Bandera y zonas aledañas. Los presentes agradecieron el gesto desinteresado de la familia La Cara, que arriba a los 8 años, regalando sonrisas a los niños. En representación del fundador Edi La Cara, estuvo Antonio Ventura y su padre Luis La Cara. Nuevamente prepara años. Ya la Fundación Niños Dominicanos nos tiene acostumbrados a esta actividad como cada año. Para darnos todos los útiles escolares que nos tienen acostumbrados cada año. También le damos la gracia a la Fundación, porque hoy, gracias a ellos, ya tenemos cambio. Ya nuestro maestro de Educación Física está contento porque los niños tienen donde jugar. Gracias a la Fundación, nos damos un aplauso para la Fundación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.